Bien mis hermanos, pues como les comentaba en las redes sociales, la semana pasada tuve una experiencia hermosa en la parroquia de St. Louis, en Alhambra, California, que la llevan los carmelitas descalzos, y que es una parroquia que yo agradezco bastante a Dios, porque los sacerdotes tratan de cuidar mucho la liturgia, que se celebre adecuadamente con la devoción, la reverencia necesaria, y al punto de que mayoritariamente yo creo que sus parroquianos saben comportarse en misa, saben participar de la misma. Tienen capilla de adoración perpetua también, o sea, es una belleza de parroquia. Y tienen una escuela, y la semana pasada, que yo les comentaba, el viernes van entrando los niños a misa de 8 de la mañana el viernes. Primero con una devoción que se agradece, con un silencio que se agradece mayoritariamente. Y esto resaltándolo porque en otras parroquias en las que he estado, que tienen escuela, y no solamente en las misas de las parroquias que tienen escuela, sino a veces en las mismas misas dominicales, díganme si no es cierto, antes y después de misa, eso es un mercado, adentro del templo. Entonces, ver a esos niños comportarse, pues se agradece. Pero lo más hermoso fue que durante la misa comienzan a cantar verdaderamente música sacra. Y se los compartía porque uno de los pretextos que siempre he escuchado de los coros es, no, la música sacra es muy difícil, el gregoriano es muy difícil. Bueno, cuando niños, niños, 6, 7 años, tienen capacidad de entonar melodías de música sacra, ¿no será que hay un tanto más bien necedad de nuestra parte? ¿Una egolatría por querer imponer nuestros gustos musicales? Entonces, en este sentido, mire, yo no les digo que hagan cambios estratosféricos, pero que vayan mediendo ciertos elementos que vayan acorde a lo que ya decía San Pío X, el Papa San Pío X, y que repitió San Juan Pablo II. Segundo, la música será tanto más litúrgica, es decir, tanto más adecuada para la santa misa, cuanto más se acerque en espíritu y melodía al gregoriano. Y será tanto menos litúrgica, cuanto más se separe de estos elementos. No voy a poder explicar lo del espíritu de la liturgia, digo el espíritu de la liturgia, el espíritu del gregoriano, porque esos son para varios temas. Cuando se dé la oportunidad de dar estos temas en alguna parroquia, con gusto lo haré y les compartiré el material. Pero, pues ya es un planteamiento, o sea, lo dice San Pío X, lo dice San Juan Pablo II, ya no digamos el Papa Benedicto XVI que cuidó tanto la liturgia. Entonces, mira, si quieres, no empieces cambiando todo, empieza cambiando cuestiones esenciales. El Kiri, o el Señor Ten Piedad, el Sanctus, o Santo, el Años Dei, o Cordero de Dios, ve metiendo en esos elementos, en esas partes de la misa, perdón, verdaderamente música sacra. Que vayan, si no en gregoriano puro, a lo menos vayan con el espíritu y la melodía del gregoriano. Entonces, quiero comentarles, antes de ponerle el video de los niños, un trozo a una carta que el mismo San Pío X, llegando como patriarca de Venecia, mandó a sus sacerdotes. Se había metido mucho la moda de una música como concertista dentro de la misa, y que verdaderamente uno diría, bueno, pues si es música concertista, pues se oiría bellísimo, se oiría bellísimo. Pero él decía, la música sacra tiene que ser bella, pero el elemento de la belleza no es el fundamental. El fundamental es que esté unido verdaderamente a los misterios que se celebran dentro de la Santa Misa. Y que en ese sentido, nadie podrá rebasar al gregoriano, porque el gregoriano ni siquiera es un género de música. Es, vamos a decirlo, la propia liturgia cantada, la esencia de la liturgia cantada. Y como saben, el gregoriano ni siquiera instrumentos musicales se necesita. Es tan sencillo, tan simple, tan santamente modesto, vamos a llamarlo así, que verdaderamente nos adentran a lo que se está celebrando. Cuando tú escuchas un santo, y que es un momento tan importante, pero en una cumbia como que... O sea, entonces, pero el Papa San Pio X, lo que estaba escuchando en su tiempo, era, pues básicamente unos conciertos, literalmente. Dicen, no, no, la misa no es un foro de conciertos, ¿verdad? Por mucho que me pongan todo concertista y musicalmente excelente, ¿no? Y les dejo este trozo, ¿verdad? De esa carta, ese circular que mandó a los sacerdotes de Venecia. Dice, muchos dicen que el pueblo no gusta ya de las melodías gregorianas. Que es inútil todo intento de devolverlas a su lugar de honor. Que hay peligro de que el pueblo deserte de sus funciones litúrgicas al no poder escuchar los cantos y las músicas que le gustan. Agárrense los pantalones como remata. Pero yo diría que el placer solo no ha sido nunca el recto criterio para juzgar las cosas sagradas. Y que el pueblo ni debe de ser secundado en las cosas que no son buenas, sino educado e instruido. Y es en esto que les dejo aquí unos trozos de la participación de esos niños en esta misa. Porque muestran la educación que han recibido. Todo se trata de educación, ¿verdad? Entonces, el audio no es muy bueno porque me puse hasta atrás. Como saben, el día que lo escuché, yo les mencioné, no puedo grabar. La misa es para estar participando plenamente. Y cuando yo estoy con una camarita grabando, no estoy participando plenamente. Mi mente no está realmente en la santa misa. Entonces, lo tuve que dejar hasta la siguiente semana. Pero aún cuando yo participé en la misa en otro momento, pues yo no voy a interrumpir a los que están participando en esa misa. Entonces, me fui hasta atrás también para proteger un poco la privacidad de los rostros de los niños. Pero bueno, creo que se alcanza a escuchar suficientemente bien para que se motiven. Y que vean que si estos niñitos han sabido ser educados, pues que pidan ese apoyo a sus párrocos. Y si no, pidan apoyo entre ustedes y vamos reformando un poco el desastre en el cual se encuentran nuestras liturgias. Y sobre todo la música litúrgica. Que Dios les bendiga y me encomiendo su oración. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.